La invocación al Joker o el Baila Joker Baila fue un juego que se popularizó en Chile entre los años 90, principio del 2000 y en adelante, principalmente en los colegios y también en los liceos, donde los jóvenes después de clases se reunían en alguna sala vacía o en algún lugar cercano al establecimiento para invocar al Joker. Si bien existían un montón de formas de hacerlo, el resultado siempre era el mismo. La invocación de la esencia o la entidad de la carta del naipe inglés llamada Joker. Para muchos una tontería, un juego de niños, algo falso. Para otros una realidad algo malévolo y sobre todo peligroso. Es por eso mismo que quiero que viajemos en la nostalgia y traer los testimonios de ustedes, esos que me enviaron al correo y también cómo realizar la invocación del Joker. Mi nombre es Dante y soy de Santiago. No recuerdo bien mi edad, pero sé que iba en cuarto básico cuando pasó todo. Me acuerdo bien de la sala y todos los detalles por lo vivido. Era de noche ya y yo iba al colegio con mi mamá por una reunión, típica de informe de notas y de mases. Eran casi las 7 de la tarde en invierno y ya estaba súper oscuro. Antes de todo esto, en la tarde en el colegio, habíamos quedado con mis compañeros de invocar algo. Entonces cada uno iba a llevar algo escondido para hacerlo. No se podían llevar niños a las reuniones, pero siempre me colaba igual que mis compañeros. Una vez en la sala nosotros salimos a jugar para no molestar y nos fuimos al patio de más atrás, que era dando la vuelta al colegio. El lugar en el que estábamos era como una encerrada. Por una parte había una reja de metal que dividía el jardín del colegio, una reja que no se abría nunca, por el puro trabajo que era moverla. Y por el otro lado había una cancha, que en ese momento no se veía nada de nada. Ya instalados éramos 8 niños, de cuarto básico, y empezamos a prepararnos. Nos apoyamos en una muralla del colegio y nos aseguramos que en el lugar estuviéramos nosotros solos. Uno puso velas rojas en las dos puntas superiores, otro un espejo roto en medio, una carta del Joker, todo en una tela roja. Prendimos las velas y pusimos una manchita de sangre. Ahora empezamos. Todos en sincronía, Joker, Joker, sal a bailar. Joker, Joker, sal a bailar. Y así en ese tiempo se suponía que se te aparecía y si te contaba un chiste no tenías que reír. La cosa es que lo llamamos con muchas ganas de curiosos. En un momento todo empezó a ponerse muy oscuro. Era super difícil de describir dentro de la oscuridad, era como que te cubrían las sombras y quedó la cagá. Cuando la reja de un peso innecesario empezó a balancearse, como si fuese de plástico. Ahí quedamos todos paralizados sin saber qué hacer. La reja estando cerrada iba de un lado a otro con mucha fuerza, como si muchas personas la tomaran y empujaran a la vez. Fue supercuático, porque no había nadie y te juro que pesaba demasiado. Entre toda esa excitación y todos perplejos en el momento miramos a la cancha y vemos que aparece la tía del aseo y nos grita una cosa que ni entendí, del puro miedo de verla en la cancha entre la oscuridad. Salimos todos corriendo, dejando las velas prendidas, y todo tal cual lo empezamos. Nunca supimos qué pasó con las cosas ni qué movió la reja, pero de qué pasó, pasó. Yo soy super malo para creer, lo recalco, porque busca explicaciones para todo, pero esa reja aún no me lo creo como volaba. Te escribo para contarte mi historia, que sucedió en el año 2002, en un colegio de la comuna de Conchalí en Santiago. En ese entonces yo tenía solo 12 años y cursaba el octavo básico. En un recreo recuerdo que eran aproximadamente las una y media de la tarde, con algunos de mis compañeros de curso, todos hombres, decidimos invocar al Joker en la sala, ya que se encontraba vacía. Por ende procedimos a colocar una hoja de cuaderno con las palabras sí y no, en ambos extremos superiores de la hoja. Y antes de comenzar a llamarlo, uno de mis compañeros procedió a sacar una gota de sangre del dedo. Tenía como fin que cayera en la hoja para que el ritual tomara más fuerza. Al pasar los segundos, comenzamos con la invocación, diciendo lo siguiente, Joker, Joker, ¿estás aquí? En un principio no pasó nada y volvimos a intentarlo. Joker, Joker, ¿estás aquí? Y en el transcurso de 20 segundos aproximadamente, todos callados, desde el techo de la sala cayó una gota gigante de sangre en el papel, lo que produjo el pánico de nosotros y arrancamos todos. Pero el mensaje que quiero dejar como conclusión, que sí funciona, nunca repercutió en mi vida post invocación, pero sí puedo corroborar que era más que un simple juego. Cuando estaba chica cursé en el colegio de Pelequén, muy rural y de gente de recursos escasos. Yo iba en segundo básico y mi prima iba en séptimo. Ella y yo siempre tuvimos una muy buena relación, porque nos criamos juntas, somos como hermanas. Recuerdo que en una tarde de invierno, mi prima llegó algo agitada y le preguntamos qué le pasó, pero no quiso hablar delante de mi abuelita. A solas me dijo que sus compañeros habían quedado en el colegio para invocar al Joker, y eso le asustaba. Creo que consistía en invocarlo y él se salía de las cartas. Te iba a contar unos chistes y no te podías reír o te mataba. Esa noche tuvo pesadillas. Al otro día nadie le quiso contar lo que pasó, pero una de las participantes no asistió al colegio y no la volvieron a ver. Se supone que de un día para otro se enfermó fulminantemente y se murió. Ellos quedaron con cargo de conciencia y se volvieron callados. Nadie supo que vieron qué fue lo que pasó y qué fue lo que condenó realmente a la compañera de mi prima. Este relato ocurrió alrededor del año 2003. Yo vivía en un condominio en el centro de Santiago. Una noche junto a un grupo de cuatro amigos, entre nuestra curiosidad con lo paranormal, decidimos realizar el ritual de invocar al Joker. Dos de mis amigos se decidieron a realizar el ritual en sí. Juntaron la carta, un espejo, las velas y otros elementos que no recuerdo bien. Fue cerca de medianoche donde en un lugar oscuro decidimos comenzar. Entre el silencio de la situación y el miedo previo, yo decidí alejarme del lugar y no participar. Pero sí me quedé a unos metros observando. Recuerdo el minuto exacto donde sin haber viento y ninguna forma de brisa, las velas se apagaron y el espejo se cayó. Mis amigos aterrados vieron en el reflejo del espejo cómo una sombra se cruzó desde la carta misma del Joker hacia afuera del círculo que ellos habían formado. Yo desde afuera miraba sus expresiones de miedo, pero lo peor fue cuando en esos minutos un vecino se acercó al lugar junto a su perro, el cual inexplicablemente se puso a ladrar insistentemente hacia un punto, donde no había nadie y luchaba con todas sus fuerzas para no seguir avanzando hacia el lugar donde nos encontrábamos, llorando y ladrando. El vecino por supuesto no entendía la situación y decidió tomarlo, pero nosotros atónitos nos mirábamos dándonos cuenta en cómo efectivamente algo había liberado en ese minuto. Esa noche no pude dormir del miedo, y es uno de los momentos donde más sentí el miedo real de algo inexplicable, donde pude percibir a través de un animal que sí había una entidad que no era de nuestro plano en ese lugar. La primera vez que oí hablar sobre la invocación al Joker fue en el colegio. En ese entonces cursaba el séptimo básico de una humilde escuela de mi ciudad. Era común que cuando se hacía reunión de apoderados, entre amigos nos juntáramos en casa a jugar play, ver alguna serie o simplemente jugar a los tazos, esperando el regaño o la felicitación de nuestros padres. Pero aquella tarde fría de invierno fue diferente, y nos marcaría para siempre. Horas antes de la reunión, habíamos planificado quedarnos en la escuela, en alguna sala desocupada, solo para sentir esa adrenalina, o al menos eso creía yo. Aprovechando el descuido de los guardias y auxiliares que aún quedaban en el establecimiento, saltamos la reja y nos escabullimos por los oscuros pasillos de la escuela. De fondo podíamos escuchar al profe cómo despedía a los apoderados. Esa fue la señal clave. La reunión había terminado, y teníamos la escuela a nuestra disposición. Éramos seis amigos, y corrimos rápidamente a la última sala del pasillo. A pesar de que era las siete y media, todo estaba muy oscuro. Dos se quedaron en la puerta vigilando, y los demás entramos hasta el fondo de la sala. Ahí juntamos unas mesas. El silencio de ese momento llegaba a incomodar. Tenía miedo, no solo por el hecho de estar haciendo algo prohibido, o por el reto que me llegaría después en la casa, sino que por la incertidumbre de no saber aún qué tramaban mis amigos. De repente, uno de ellos saca una baraja de cartas, las puso sobre la mesa y dijo, ya cabros, estamos listos para invocar al Joker. Si la situación ya era angustiante, después de eso, lo único que quería hacer era correr. Para mi sorpresa, solo eran dos los que sabían de este plan. Quedamos impactados, no entendíamos nada. De hecho, les dijimos que nos fuéramos rápidamente del lugar, que aún estábamos a tiempo. Increíblemente, prefería quedarme dentro de la sala junto a ellos, que escapar solo. De esta forma podrás dimensionar el pavor que me causaba esa antigua escuela. Justo a las 8 en punto, el ritual de la invocación al Joker se iniciaba. Juan, como llamaremos a mi amigo, encargado de realizarlo, separó una carta del mazo y dijo, a continuación invocaremos al Joker. Necesito que estemos concentrados y por favor no se rían. Repito, no se rían. Estábamos conscientes de que era algo muy peligroso, y por ningún motivo nos reiríamos, pero de igual manera quedamos intrigados. En ese momento Juan sacó un espejo, un cuchillo y una pequeña bolsa con tierra. Me miró fijamente y me entregó el cuchillo. Justo antes de pasármelo, me dijo, corta tu mano izquierda. Obviamente le dije que no, estáis loco. Eres un cobarde, me respondió entre risas. Los dos que estaban en la puerta se ofrecieron, y cortaron un poco la palma de su mano izquierda. La sangre tenía que ser vertida encima de la carta del Joker. Por cada gota que caía en la carta debíamos repetir la siguiente frase. Baila Joker baila. Baila Joker baila. Pero estuvimos así durante varios minutos y nada. Fue tanta la desilusión que incluso hubo un momento de relajación que todos esbozamos una sonrisa. Seguido a esto, Juan apoyó el espejo a un costado de la carta y abrió la misteriosa bolsa que traía consigo. Solo en el momento que empezó a desparramar el contenido de la bolsa, pude darme cuenta que se trataba de tierra húmeda. Ahí fue cuando todos quedábamos paralizados, y dijimos en sincronía, esa es la tierra de cementerio. Días antes, Juan nos llevó al cementerio con la excusa de visitar a sus abuelos. Aunque en realidad, esta visita tenía un oscuro propósito. Cuando terminó de depositar la tierra en la carta, Juan encendió dos velas negras, las cuales eran la única fuente de luz que teníamos en ese momento. Seguido a esto, nuevamente comenzó a repetir la frase, baila y Joker baila, mientras nosotros por inercia lo seguíamos. La tensión en esa sala aumentaba exponencialmente. Nuestros sentidos se agudizaban. De pronto un fuerte golpe se escuchó en la puerta de entrada a la sala. Sí, la misma que anteriormente era resguardada por mis amigos. Quedamos paralizados. Lo único que atinamos a hacer fue apagar las luces, para que no nos vieran desde afuera. Hasta el momento no sabía si esto era la mejor idea. Entre la oscuridad de la sala, logramos ver una sombra que se reflejaba por un orificio de la puerta. Juan con su dedo en la boca, en señal de silencio, se dirigió poco a poco hasta la puerta. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. Cuando llegó al lugar, en un acto de valentía abrió la puerta de golpe, pero detrás de ella no había nadie. Ahí la desesperación y el pavor nos consumía, pero para Juan la invocación debía seguir. Comenzamos a discutir, pero no había caso. Él estaba obsesionado con el maldito juego del joker. Encendió uno de los fósforos y se acercó nuevamente a la mesa. Nosotros lo seguimos para ver qué estupidez se le ocurría ahora. Baila, joker, baila, repetía de nuevo. Pero un grito ensordecedor haría que por fin Juan reaccionara. Y es que ese grito fue el de uno de mis compañeros, el que aterrado apuntaba hacia la mesa. No nos habíamos percatado, pero aquella carta del joker se encontraba apoyada de forma vertical. Y ahora los golpes no eran en la puerta, sino que en las mesas de la sala. La escasa luminosidad del fósforo se terminaría acabando. El caos reinó en ese momento y gritando escapamos por los pasillos de la escuela. En ese momento no nos importó nada. Llegamos a las rejas de la salida del colegio. Solo quedaba Juan por salir. Lanzó su bolso y empezó a escalar. El único pasillo que tenía una tenue luz del poste comenzó a titilar. Y la luz de la sala también. Alguien comenzó a encender las luces. Parecía una película de terror. Finalmente logramos salir sanos y salvos. O al menos así lo creímos en su momento. Al día siguiente llegamos de los primeros a la escuela. Revisamos la sala y estaban todas las cosas. Limpiamos y botamos la tierra. La carta se encontraba boca abajo. La levanté y para nuestra sorpresa el dibujo del Joker había sido minuciosamente arrancado de la carta. Parecía una broma de mal gusto, pero juro que fue cierto. Y lo peor es que aquella figura del Joker que fue arrancada de la carta, tiempo después fue encontrada a un costado de la tumba de la abuela de Juan. Cuando nos licenciamos del colegio no supimos por un largo tiempo sobre el paradero de Juan, sino que hasta hace unos meses atrás. Ya han pasado más de 10 años y él está postrado. Desde aquella noche, Juan y nosotros dejamos de ser los mismos. Existen diferentes métodos para la invocación del Joker. Creo que muchos de nosotros, estando en la escuela o en el liceo, vimos de alguna forma o escuchamos de cómo se realizaba. Si bien para muchas personas en ese entonces, para los niños, padres y también los profesores, era un juego, una tontería, algo totalmente absurdo, creo que aún existe gente que está siendo atormentada por esta entidad. Si bien tenemos una forma gráfica de lo que podría ser esta entidad, un Joker, no sabemos realmente si se trata de eso. Puede ser un demonio, puede ser una entidad negativa. Más aún cuando se ocupan elementos que no deberían es la invocación, como la tierra de cementerio. Y es acá donde todo se torna oscuro, ya que lo que al principio era un juego de niños, un juego oscuro pero al fin y al cabo de niños, creo yo que con la tierra de cementerio cambia absolutamente todo. Y es que hay una forma de realizarlo, sí o sí te va a dar un resultado, pero obviamente una consecuencia. Buscar un pañuelo, ponerlo encima de alguna mesa, recoger la carta del Joker, utilizar velas, pero también la tierra de cementerio. En estos casos vamos a hacer un pentagrama en el piso o en la tela misma, con la misma tierra de cementerio y en cada esquina de las puntas del pentagrama vamos a poner una vela. Pueden ser de color rojo o negro. Al medio vamos a poner la carta del Joker y vamos a pedir que algún valiente done la sangre para depositarla encima de la carta del Joker. Y desde ahí cada uno puede hacerlo a su gusto. Baila Joker baila, Joker Joker estás aquí y un montón de otras cosas que se dicen en la invocación. Sí o sí va a funcionar pero va a tener una consecuencia altamente negativa. Esto es una manera que yo le explico de que sí funciona pero no lo hagan. No lo hagan bajo ningún motivo. Si lo quieren hacer ya queda en su responsabilidad. Aquí nos damos cuenta que esto incluso puede ser mucho más peligroso que la ouija porque no sabemos con qué entidad nos vamos a topar y después de aquel ritual no se puede deshacer. Tendrías que deshacer el hechizo en el mismo momento dejando alguna ofrenda que puede ser pan, que puede ser un cigarro, que puede ser una propia carta o por otra parte puede ser tu alma.